He probado a trabajar a muerte, no vale A estudiar como quería mi madre, no vale No sé si el tiempo dado es para drogarme Sé que no tengo nada y que no soy nadie Sigo pensando que Dios tiene algo para mí Homie, me pongo a escribir Otra por hacer otro de Will I just know how to do is it Historias de AMC, no de Netflix Busco una reacción en el auditorio Como cuando ellas hablan de su ex novio Hasta que llevo al dormitorio y ven el repertorio Solo otro rato fuera del purgatorio Soy el paciente cero Impaciente llenando el cenicero Espero ser el primero Mi mundo es spray en un letrero Que dice, yo solo jodo mientras muero Fuck hell, al purgatorio sin pasar por caja Con la caraja, como nadando en gel Tú lo llamas beat, yo lo llamo weed Dile al psiquiatra que lo espero en este limbo Beat, fuck hell, al purgatorio sin pasar por caja Con la caraja, como nadando en gel Tú lo llamas beat, yo lo llamo weed Como Biggie, kill him and free the shit Cuando no tenía tiempo solía faltar Ahora que tengo tiempo no me queda a quien visitar Gente como el humo de mi Black Jack Sale por la ventana pero el humo huele mal Hoy tampoco puedo dormir como Ghostface Intentando enfocar un martes a las 6 That's another place Y de a las 7 Intentando que me odiéis hasta el 2010 Y siempre El loquero dijo No puedo ayudarte Haz deporte Deja de colocarte No puedo controlar el vicio Tengo que dejar las vegas Despedirme de John y de Benicio Conozco los temblores Y el sudor frío Sentir los pulmones como que no son míos Conozco a pocos y no queda nadie del principio Y entre soledad y adicción Hago mis ejercicios Fuck hell Al purgatorio sin pasar por caja Con la caraja Como nadando en gel Tú lo llamas beat Yo lo llamo weed Dile al psiquiatra que lo espero en este limbo Beat Fuck hell Al purgatorio sin pasar por caja Con la caraja Como nadando en gel Tú lo llamas beat Yo lo llamo weed Como Biggie Kill him and free the shit When you can read the shit You can't read the shit You can't read the shit Are you reading the shit That these days You can't read the shit Or see They can't read the shit Were you reading the shit freshmen get wait They're going to be음 Yo lo llamo weed But c- Then you're ambivalent Francis người Airen Del schwer Enfair devolver Scripture La Deja 12 05